¿Estás viendo? Buenos días a todos. Comunidad Feliz. Y también pagar los gastos comunes en línea, donde además van a encontrar todos los comprobantes de los gastos del edificio y van a estar todos bien respaldados. Y eso es la mano que nos conectamos con los bancos, de manera que podamos asegurar la transparencia del edificio, donde cada transacción la vamos conciliando automáticamente. Gonzalo, ¿tienes preguntas desde el estudio? Sí, por supuesto que sí. A ver, en primer lugar, saber, ¿a quién le sirve esto? ¿Le sirve a los copropietarios, a los administradores, por ejemplo, para que todos tengan el manejo de estos datos, de esta información? ¿Eso es una información común para todos de la aplicación? Sí. De hecho, le sirve a todos los miembros de la comunidad, hasta el conserje. El conserje tiene un módulo para poder registrar las visitas a las personas que entran. Los vecinos, una aplicación móvil donde pueden ver lo que pasa en el edificio, las comunicaciones y conectarse con otros vecinos. Y el comité tiene un rol muy importante que es velar porque todos los gastos estén bien rendidos. ¿Cuáles son los módulos que más se utilizan o los que más son más útiles a la hora de aplicarla? Bueno, los vecinos pueden votar las decisiones que toman el condominio, pueden agendar espacios comunes, también pueden pagar en línea los gastos comunes y van a poder ver todas las transacciones en línea, de manera que puedan revisar todos los gastos, sus comprobantes, los egresos, de manera que sea todo súper transparente y nos conectamos con los bancos, de manera que cada pago queda registrado de manera automática. Nosotros reconocemos los roots, inmediatamente lo identificamos al vecino, entonces nunca nadie tiene una transacción no identificada. Claro, la te escucho. Mauro, si preguntar, ¿esto es gratuito y lo puede bajar cualquiera en su teléfono o tiene ciertas restricciones? La app es gratuito, ya estamos con más de 400 mil familias usando nuestra plataforma, pueden descargar la aplicación y escanear el código QR que viene en el gasto común. Y además, bueno, los edificios y los administradores de ellos, tanto como el comité, pueden contactarnos a contacto arroba comunidadfeliz.cl o comunidadfeliz.cl para así poder implementar el software en su comunidad. Muy interesante, muchas gracias Anticulpi, Carola Gonzalo. Una iniciativa bastante útil para todos quienes vivimos en comunidad y para poder administrar incluso lo que decía Anticulpi, las visitas. En época de pandemia hay muchos que no quieren tener contacto directo con otras personas, así que la asamblea y todo eso lo pueden solucionar a través de comunidadfeliz.cl. Muy bien, muy bien Mauro, muchísimas gracias. Sí, muy útiles también esos consejos y esas alternativas. Son las 12 con 43 minutos. Tengo entendido, tenemos imágenes ya del regreso de contingente que había salido durante esta mañana. Vamos de inmediato con Leo Castillo. Leo, volvieron ya entonces parte de estas cuadrillas que habíamos visto salir a las 9 y media. ¿Alguna novedad al respecto? No todas volvieron, solamente dos, pero también en algún minuto cuando estábamos reporteando salió un grupo de bomberos, una camioneta de bomberos alrededor de las 11 y media.